¡Ashley! ¡Ashley! Estoy aquí. Creía que ibas a morir. Vale. ¿Lo hiciste tú? Sí. Sí, fui yo. ¿Puedes andar? ¿Un mapa? Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un equipo, ¿no? Sigue así y me despedirán. Así que, ¿todo esto? ¿La eliminación del parásito fue Luis? Sí, estamos vivos. Gracias a él. Me sorprende que esto aún funcione. Gracias a él. No le dices. Gracias a él. Gracias. Gracias por ver el video. 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 ¡Mira! ¡Podríamos usar eso! Gracias por ver el video. ¡Vaya panorama! La mujer que nos ayudó, ¿crees que estará bien? Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. Diría que la conoces bien. ¡Ashley! ¡Ashley! ¡No! 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 No hay diferencia. ¡No! 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 Tu maldito renegado. Has abandonado el Cuerpo Sacrado, el gran regalo de unirte a nosotros. Tú requieres absolución. ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 Estoy harto de tus mierdas. ¡Suscríbete! 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 ¡Cierto! Te voy a dar un cuerpo sagrado. ¡Cierto! ¡Ada! ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon. Tenía un trato con Luis. Tranquilo, lo cuidaré bien. Es la hora. ¿Vienes? Creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos. Ya veo. Mejor date prisa. Genial. Hasta la próxima, Leon. ¡Leon! ¿A dónde va? ¿Quién sabe? No entiendo. ¿Por qué se hiciste? Vamos. La isla va a explotar. ¿Que va? ¿Qué? Sí. Vale, salgamos de aquí. Sí. Podemos volver a casa. Aún no estamos a salvo. No. Gracias. ¡Vamos! ¡No! ¡No! No están atacando ¿Qué está pasando? Sin su maestro no son nada Están acabados Muy bien No está mal, Eida ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Pues vas a disfrutar! ¡Ahora! Misión cumplida, ¿no? Misión cumplida. Cuando estés en casa. Gracias por salvarme. No hay de qué. ¿Sabes? Podría hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas. No me necesitas. Te has manejado bien tú sola. Aunque alguna lección con los cuchillos... Venga. Vamos a casa. ¿Cóndor 1? Nido a Cóndor 1. ¿Me recibes? Responde. Responde. Pero funciona esto. ¡Leon! ¡Leon! Ashley, ¿tú estáis bien? ¿Dónde estás? Responde ya. ¿Qué pasa? 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 Ponme con él He conseguido el ámbar Excelente Una pregunta ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas preguntas Solo te diré Que es un nuevo amanecer Cientos darán sus vidas para que uno Sobreviva Yo Solo estoy acelerando el cambio Así que Serán millones de víctimas Incantables Qué ambicioso Cambio de rumbo Ahora Subtitulado por Jnkoil